25 y un quemado, era un juego distinguido, por los niños preferidos, encima de un enlozado, como un disparo certero, en las guindas se escuchaba, a todo aquel que compraba, hermano amigo entero. En aquellos tiempos, mozo, cuando muchacho, yo estaba con cualquier cosa jugaba, sintiéndome muy gozoso, y por la noche escuchaba, todo lleno de alboroso, los cuentos viejos sabrosos que nuestra abuela contaba. En aquellos tiempos, mozo, cuando muchacho, yo estaba con cualquier cosa jugaba, sintiéndome muy gozoso, y por la noche escuchaba, todo lleno de alboroso, los cuentos viejos sabrosos que nuestra abuela contaba. El pique cuarta ponía, al trompo su reglamento, y llenaba de contento, al niño que no vencía, los cocos se preparaban, para pelear como gallos, y a más de uno en un callo, su carajo le daba. En aquellos tiempos, mozo, cuando muchacho, yo estaba con cualquier cosa jugaba, sintiéndome muy gozoso, y por la noche escuchaba, todo lleno de alboroso, los cuentos viejos sabrosos que nuestra abuela contaba. En aquellos tiempos, mozo, yo estaba con cualquier cosa jugaba, sintiéndome muy gozoso, y por la noche escuchaba, todo lleno de alboroso, los cuentos viejos sabrosos que nuestra abuela contaba. Cuando bolitas jugaba, siempre cuidaba las nuevas, porque gritaban la leva, y todo el mundo agarraba, el fuego de Zulia era, frente al gran cine de delicias, el que llevaba caricias, a todas las gozaderas. En aquellos tiempos, mozo, cuando muchacho, yo estaba con cualquier cosa jugaba, sintiéndome muy gozoso, y por la noche escuchaba, todo lleno de alboroso, los cuentos viejos sabrosos que nuestra abuela contaba. En aquellos tiempos, mozo, yo estaba con cualquier cosa jugaba, sintiéndome muy gozoso, y por la noche escuchaba, todo lleno de alboroso, los cuentos viejos sabrosos que nuestra abuela contaba. Con las patacas, cloquillas, y las pelotas de tapo, siempre andaba cada rato, allá en la calle Padilla, estos juegos como veis, eran sanos, divertidos, por el sur y adicundidos, como aquel que pase el rey. En aquellos tiempos, mozo, cuando muchacho, yo estaba con cualquier cosa jugaba, sintiéndome muy gozoso, y por la noche escuchaba, todo lleno de alboroso, los cuentos viejos sabrosos que nuestra abuela contaba. En aquellos tiempos, mozo, yo estaba con cualquier cosa jugaba, sintiéndome muy gozoso, y por la noche escuchaba, todo lleno de alboroso, los cuentos viejos sabrosos que nuestra abuela contaba.